Oficial Bunker, ¿qué cree que es lo mejor de Wilford? Déjame pensar. Wilford, bueno, no hay mucho tráfico, solo los corredores ocasionales. ¿Da muchas infracciones? Sí, cuando rompen las reglas. ¿Podría mostrarnos? ¡Infraccioneme! Sería increíble para nuestra película. Bueno, solo se me permite poner infracciones cuando se ha roto una regla. Eso también es una regla. Por favor, es un proyecto de la escuela. Lo van a ver todos en la pantalla grande. Oh, en pantalla grande. Bueno, tal vez solo esta vez. ¡Sí! Ricky Zoom, voy a tener que infraccionarte por... ¿Por qué es la infracción? Por ser asombroso. No damos infracciones por eso. Solo fija. ¡Él es increíble! Oh, entendido. Voy a darte una infracción por... Ser asombroso. ¡Wow! ¡Qué aparato tan increíble! Lo siento, oficial Bunker, pero no puedo evitarlo. Oye, espera solo un minuto, Toot. ¡Está haciéndolo otra vez! ¡Ay, es gracioso! ¡Oh! ¡Ese es el equipo oficial de la policía! ¡Alto! ¡En el nombre de la ley! Ya fue suficiente, Toot. Eso solo es para uso de la policía. Soy la sargento Toot y voy a darte una infracción. ¡Ya no más infracciones! ¡Eso es genial! Tengo todo grabado. ¡Esta es la cosa más divertida que jamás haya visto! ¡La segunda cosa más divertida es el rostro de Ricky ahora! ¡Ay, está bien! ¡Eso no fue chistoso! ¡Eso no fue chistoso! ¡Perfecto! ¡Me agrada ayudar! ¡Wilford necesita señales claras y visibles para ayudarnos a ir en la dirección correcta! ¡Quédense juntos! ¡Recuerden las reglas! Ricky, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo vamos a perseguir a alguien o a escapar de motocicletas niñas voladuras? ¡O a detener a Mofler, Kronk! No detuve ningún plan malvado esta semana, ni nunca. Pero no sabemos qué puede pasar. ¡Oh! ¿Qué es eso? 77 F, poste ligeramente doblado. ¡Scutio! ¡Muéstrame el capítulo 7 de Justicia en dos ruedas! ¡Entendido! Creo que es el escondite secreto de Mofler, Kronk. ¡Oficial Fonker! ¿Qué es ese lugar? Ah, solo es una cochera abandonada. ¿No debemos revisar? Ese es un código cero, Ricky. Todo está bien. Nadie la ha usado en muchos años. Creo que voy a tener que ir a ver. ¡Oye! ¡Esas huellas se ven frescas! ¡Oficial Fonker! Si nadie lo ha usado en años, ¿por qué hay huellas frescas? Y he observado algo de movimiento en el interior. Seguro debe ser Mofler, Kronk. Puede que sí sea algo. ¡Sí! ¡Un plan malvado! ¿Podemos detenerlo, por favor? No, por el momento no vamos a detener ningún plan malvado. ¡No! ¡Hay reglas! Iré a revisar. ¡Fantas! ¡Gancho al rescate! ¡Oye, ten cuidado! ¡Buen disparo, Ricky! ¡Es muy pesado! ¡No puedo pararlo! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Guau! ¿Me prestarías esa pesa a DJ? ¡Sí! ¡Por favor, tómala! ¡Guau! ¡El padre de Ricky es muy fuerte! ¡Guau! ¡Los tengo! ¡Con esto reduciré tu velocidad, Ricky! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Gracias, papá! ¡Oficial Bunker! ¡Cuidado! ¡Mascadas! ¡Oficial! ¡Estoy feliz de alcanzarte! ¡No intentes frenar! ¡Aún no reparo tus frenos! ¡Gracias, Maxwell! Pero tenemos un código cero. ¡Situación bajo control! ¡Gracias a un rescate seguro por parte de Hang Zoom! Bueno, recibí un poco de ayuda. Señor Zoom, ¿me enseñas a hacer esos giros en U a toda velocidad? ¿Cómo ganaste todo ese peso así? ¡Tableta! ¡Di! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Después de todo si eres un poco como Estiloso! ¡Ah! De hecho, creo que voy a cambiar mi proyecto. Creo que tengo un modelo a seguir aún mejor. ¡Hola, Pequeñatut! ¡Hola, Oficial Bunker! ¡No! ¡Oh! ¡Maxwell! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Oficial! ¡Arr! ¡Di un Bunker volador! ¡Vas limpando! ¡Necesito una fotografía! ¡Vueltas de contacto! ¡Arr! Ahora, Maxwell, cálmate y habla más lento. Inténtalo así. ¡Más lento! ¡No! ¡No! ¡Tienen que creerme! ¡Aquí! ¡Por fin está sucediendo! ¡El momento para el que entrené toda mi vida! ¡Espera un minuto! ¡Nunca entrené para esto! ¡Regresa! ¿Dónde están? Las luces rojas significan que deben detenerse. ¡Alien, sonó! ¡Es hora de infraccionarlos! ¡Primero una fotografía! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Primero debemos hacer contacto! ¡Justo como en la película de Estiloso! ¿Alguien esperaba que fuera más grande que eso? Pareciera que son del tamaño de... una bujía. ¡Vamos, amigos motociclistas! ¡Espera! ¿Cuál es la cosa con las bujías? ¡No lo dijo en serio! ¡Nos gustan las bujías! ¡Oficial pasando! ¡Despejen el camino! ¡Oficial Bunker! ¡Espere! ¡Las líneas! ¡Sí, estoy siguiendo las líneas! ¡Es mi deber seguir las reglas! ¡Es mi deber entregar este cubo de hielo! ¡Y es lo que voy a hacer! ¡Vamos por un doce! ¡Oficial atascado! ¡No! ¡Iré a ayudarlo, Oficial Bunker! ¡No! 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 ¡Todo es mi culpa! No, no lo es. Loop y yo somos los que arruinamos el camino. Jejeje. Cada vez que pasa algo, probablemente fui yo. Sí, pero yo estaba a cargo. Debe asegurarme de que tuvieran más cuidado. Se supone que yo soy la responsable. Bueno, no creo que significa que tienes que hacer siempre todo bien. Significa que si algo sale mal, debes arreglarlo, sin importar qué. No podemos hacerlo sin ti, Scutio. Es cierto, está bien. ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! No estoy segura en dónde estaban las líneas, pero sé cómo resolver esto. Ricky, ¿puedes ayudar al oficial Bunker? ¡Por supuesto, líder de pintura! ¡Loop! ¡DJ! ¡Síganme! ¡No tan rápido, jóvenes! ¡Lo siento! ¡No podemos detenernos! ¿Quién se llevó mi silbato? ¡Les ordeno que se detengan! ¡Ah, ya entiendo! ¡Hay una motocicleta invisible haciéndome una broma! Bueno, quien quiera que seas motocicleta invisible, ¡ese silbato es propiedad de la policía! ¡No puedes quedártelo! ¡Oye, un paseo en buzón! ¡Dude es la mejor! ¡No te preocupes, Dude! ¡Yo te salvaré! ¡Sólo quédate quieta! ¡No te estás quedando quieta! ¡Regresa, llave inglesa! ¡Te prometo que voy a comprarte una caja de herramientas más cómoda! ¡Quién quiera que seas, no creas que no voy a infraccionarte! ¡Oh, no! ¡Ricky! ¡Me estoy maneando! ¡Oh! ¡Debemos detener esto y salvar a Toot! ¡Mira! ¡El imán de Maxwell y el ramo al que funcionan con baterías! ¡Creo que es de aquí arriba! ¡Si le quitamos la batería, todo se detendrá! ¡Trata de frenar, DJ! ¡Oh, no! ¡Los motocicletas son mejores que uno! ¡Oye! ¡Oficial Bunker! ¡Oficial Bunker, espera! ¡Más lento! ¿Cuál es la prisa? ¿Viste esto antes? ¿Debería haberlo visto? Está bien, Oficial Bunker. Sabemos un secreto. ¿Mi secreto? Solo vamos a probarte esto. ¡Oh! ¡Detente! ¿Qué es esa cosa? ¿Cuál secreto? ¡Oh! ¡En el nombre de la ley! No necesitas esconderte más tiempo, Oficial Bunker. O deberíamos llamarte el... Cuatriciclo de Wilford. ¿Yo? ¿El rodador? ¿La motocicleta enmascarada que va a toda velocidad? ¡Oh, no! Yo nunca voy a toda velocidad. A menos que persiga a alguien y le diga que baje la velocidad. Tiene un punto. Lo siento, Oficial Bunker. ¡Debemos seguir buscando! Bueno, lo que sea que estén haciendo, háganlo más lento. ¡Respeten el límite de velocidad! El cuatriciclo de Wilford también es fuerte. ¿Quién es más fuerte que el señor Rombler? ¿Mi padre? ¿El padre ya sería el cuatriciclo? ¡Oh! ¡DJ! ¿Qué están haciendo? Quédate quieto. Estoy tratando de cubrir este bache. Alguien podría caer. ¿Estás tratando de arreglar el bache? ¿O tratando de esconder tu secreto? Papá, ¿puedes decírmelo? ¿Tú eres el cuatriciclo? Él, el rodador de Wilford. No me hagas reír. ¿Por qué no podría ser yo el rodador? Soy un gran triciclo musculoso. Pero tú tienes una llanta de mazo, ¿no? Y el cuatriciclo de Wilford, no. ¡Oh, no! Estoy bien. Estaba a punto de romper el récord. ¡Lo sé! Mi sombrero salió volando. Lo hubiera logrado si no hubiera sido por ese tornillo suelto. Buster, debí hacerte caso y ajustar mis tornillos. ¿Buster? ¿Buster? ¡Buster! Buster... ¿Buster? ¡Buster! ¡Mira por dónde vas! ¡Buster! ¡Cuidado! ¡Ricky al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Buyler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡A rodar! ¡Piu! ¡Estuvo cerca! ¡Regla seis! ¡Siempre di gracias! ¡Gracias, amigos! ¿Qué tapas haciendo conduciendo hacia atrás, así? ¡Es que es muy divertido! ¡No seguir las reglas de vez en cuando! ¡Algunas reglas están hechas para seguirse! ¡Y eso me recuerda... ¡Gancho al rescate! ¡Oye, ten cuidado! ¡Buen disparo, Ricky! ¡Es muy pesado! ¡No puedo pararlo! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Gancho al rescate! ¡Guau! ¿Me prestarías esa pesa, DJ? ¡Sí! ¡Por favor, tómala! ¡Guau! ¡El padre de Ricky es muy fuerte! Los tengo. Con esto reduciré tu velocidad, Ricky. ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Gracias, papá! ¡Oficial Bunker! ¡Cuidado! ¡Bascada! ¡Oficial! ¡Estoy feliz de alcanzarte! ¡No intentes frenar! ¡Aún no reparo tus frenos! ¡Gracias, Maxwell! ¡Pero tenemos un código cero! ¡Situación bajo control! ¡Gracias a un rescate seguro por parte de Hang Zoom! Bueno, recibí un poco de ayuda. ¡Señor Zoom! ¿Me enseña a hacer esos giros en U a toda velocidad? ¿Cómo ganaste todo ese peso así? ¡Tableta! ¡Di! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Funcionó! ¡Después de todo si eres un poco como estiloso! ¡Ah! De hecho, creo que voy a cambiar mi proyecto. Creo que tengo un modelo a seguir aún mejor. El cuatriciclo de Wilford. Se lo hemos probado a cada motocicleta, pero no hemos encontrado el cuatriciclo de Wilford. ¿Cada motocicleta del pueblo? Ajá. No a cada motocicleta. El cuatriciclo podría estar aquí. ¡Ay, Jack! ¿Me ayudas a acomodar esta rampa de rescate? Quise decir, en lugar de lo que dije antes, supongo que el cuatriciclo de Wilford será un misterio para siempre. ¡Ah! Tengo que irme. ¿Escucharon eso? Creo que el rodador de Wilford es mi papá. ¡Guau! ¡Esto va a ser fantástico! ¡Mi padre! ¡El cuatriciclo de Wilford en acción! ¡Ah! ¡No está funcionando! ¿Estás seguro de que es él? Porque pensé que el cuatriciclo era... más hábil. Él solo está fingiendo para que no sepamos que él es el cuatriciclo. Es un poco más... ¡Oh, oh! Eso pasa algunas veces. Estás a punto de caer. ¡Ayuda! ¿Mamá? ¡Es maravilloso! ¡Qué increíble! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Tengo que tener uno de esos! ¡No! 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 ¿Está bien? ¡No! 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 ¿Quién quiere ser controlado? Oh. ¿En serio? ¿Nadie quiere? Ni siquiera puedo controlarme a mí mismo. Estoy segura de que nadie más podrá. Yo lo haré. ¿Toot? ¿No te importa que te controle la mente? ¿Eso significa que voy a poder jugar Steel Awesome con ustedes? Bueno, sí, pero... Soy toda tuya, Ricky. ¡Adelante! ¡Fantástico, Toot! ¡Increíble, Toot! ¡Bien por ti! ¡Ya sé! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! Toot, retrocede. ¿Lo estoy haciendo? ¡Retrocede! Ese control remoto tiene todo de remoto y cero de control. ¿Hice algo mal? No, lo hiciste bien. Creo que no funciona. Ah, bueno. Valió la pena. Te veo después, Toot. ¿Ya se van? Pero... Pero... Ricky, espera. Creo que tenía mi freno puesto. ¡Hagámoslo otra vez! Toot no está... ¡Por favor! Bien. Retrocede. Retro... Retro... ...cediendo. ¡Lo hice bien! ¡Jajaja! ¡Funciona! ¡No puedo creerlo! ¡Ah, no puedo creerlo! Ah, no puedo creerlo. Está bien, amigos. Solo relajense. Hoy vamos a ver qué tan bien trabajan en equipo en situaciones de rescate. Sí. Tenemos algunos trabajos de rescate para ustedes. Es una motocicleta para rescatarla. ¡Ayuda! ¡Excelente actuación, Blip! No estoy actuando. Esta rama está apretando mis rayos. ¡Hermano! ¡Él es muy bueno! Si pueden completar estas tareas, tendrán sus placas de rescate. ¡Hay que ponerlos en acción! ¿Amigos? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Listo! ¡A toda marcha! ¡Ahora rescatemos a Blip! ¡Ayuda! ¡Lo tengo! ¡Wee-hee! ¡Ay! ¡Lo logramos por completo! ¡Nos van a dar nuestras placas! ¡Somos los mejores! ¿Qué? ¿Lo logramos? No se preocupen, equipo. Prepararemos todo otra vez y pueden intentarlo de nuevo. Pero ya pasamos todas las pruebas. ¿Lo hicimos? Estoy muy seguro de que todo lo que hice fue chocar varias veces. Esperen amigos, solo voy a entrar a dejar mis cosas de la escuela. ¡Hola mamá! ¡Ya estoy en casa! Ricky, te tengo una sorpresa. ¿Recuerdas a tu primo Dasher? ¿Lo conozco? Lo acabo de conocer y es mi favorito. Está bien si no me recuerdas. Aún tenías llantas de entrenamiento cuando me viste por última vez. Oh, está bien. Hola. Dasher va a estar aquí hoy. Tal vez puedan hacer algo juntos. Ah, no lo sé. Supongo. Tal vez. Podrías mostrarle la pista de carreras. Oh, ¿corres? ¡Sí! Yo corro. Así que, ¿tú eres el primo de Ricky? Sí. ¿Tu nombre real es Dasher? Porque es increíble. Es más común, sobrenombre. Oh, disculpen niños. Tengo muchas reseñas de libros que revisar. ¡Ay, qué pasa! ¡Regresen aquí! ¡Los tengo! Aquí tienes, señora. Oh, eres muy amable. Muchas gracias, querido. ¡Oh! ¿También puede ser mi primo? ¡Wow! ¡Dasher! Así que, ¿esta es su pista? Me gusta. ¿Te importa si la pruebo? ¡A rodar! ¡Rum! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! Oye, eres muy veloz, primo. ¡Hola, Pequeñatut! ¡Hola, Pequeñatut! ¡Hola, Oficial Bunker! ¡No! Maxwell, ¿a dónde vas con tanta prisa? Oficial. Di un Bunker volador. Vas limpando. Necesito una fotografía. ¡Vueltas de contacto! Ahora, Maxwell, cálmate y habla más lento. Inténtalo así. Más lento. No, tienen que creerme. ¡Aquí! Por fin está sucediendo. El momento para el que entrené toda mi vida. ¡Espera un minuto! ¡Nunca entrené para esto! ¡Regresa! ¿Dónde están? Las luces rojas significan que deben detenerse. ¡Alien sonó! ¡Es hora de infraccionarlos! Primero, una fotografía. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahí está! Primero debemos hacer contacto. Justo como en la película de Estiloso. ¿Alguien esperaba que fuera más grande que eso? Pareciera que son del tamaño de... una bujía. ¡Vamos, amigos motociclistas! Lo hará si resolvemos el misterio. ¡Vamos! ¡Hay que hacerlo! ¿Ya lo resolvimos? No. Estaba pensando... ¿Cómo vamos a resolver el misterio? Espera. Maxwell, dijiste que esa cosa... era para el cuatriciclo de Wilford, ¿cierto? Es cierto. Intentaremos ponérsela a cada motocicleta del pueblo. ¿Y a quién le quede? Es el cuatriciclo de Wilford. ¡Oh, oh! ¡Eso es brillante! Está bien. Quien sea el cuatriciclo, debe ser rápido. Esperen un segundo. ¿Qué piensan del Oficial Bunker? Él es veloz. ¡Oh, sí! ¡Podría ser él! ¡Oye! ¡Oficial Bunker! ¡Oficial Bunker, espera! Más lento. ¿Cuál es la prisa? ¿Viste esto antes? Oh, ¿debería haberlo visto? Está bien, Oficial Bunker. Sabemos un secreto. ¿Mi secreto? Solo vamos a probarte esto. ¡Oh! ¡Detente! ¿Qué es esa cosa? ¿Cuál secreto? ¡Oh! ¡En el nombre de la ley! No necesitas esconderte más tiempo, Oficial Bunker. Oh, deberíamos llamarte el cuatriciclo de Wilford. Oh, ¿yo? ¿El rodador? ¿La motocicleta enmascarada que va a toda velocidad? Oh, no. Yo nunca voy a toda velocidad. A menos que persiga a alguien y le diga que baje la velocidad. ¡Tiene un punto! Lo siento, Oficial Bunker. ¡Debemos seguir buscando! Bueno, lo que sea que estén haciendo, háganlo más lento. Respeten el límite de... No sé qué hay ahí dentro, pero en serio quiero uno de esos. Debemos llevársela a mi papá. Pero, ¿podemos abrirla un poco? No creo que esté bien eso. Ay, tienes razón, DJ. Le hice una promesa a mi papá. Y voy a cumplir mi promesa. Sin importar qué tan difícil sea. ¡No! ¡Ay, no! Pero ahora mismo es muy difícil. ¡Uy! ¿Qué eres tú? ¡Wow! ¡Oh! ¡Eso es! ¡No puede ser! ¡Lo es! Es un deslizador, Brum. ¡De verdad! Es el mejor y más veloz juguete que alguna vez hayan inventado. ¡Está fuera de la caja! ¡Mi padre va a pensar que lo abrí! Pero no lo hiciste. Pero él no lo sabe. Necesitamos regresarlo a la truta. ¡Oh! 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 ¡Se ha ido! Hagamos zoom. Podremos atraparla. ¡Zoom! ¡Y fuera! ¡Oh! 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 ¡Debemos detenerlo! Nada puede detener a ese deslizador. ¡Gancho al rescate! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Loop! ¡Sube y deténlo! ¡No puedo detenerlo por mucho tiempo! ¡J! ¡Necesito una rampa! ¡Rum! ¡Rum! Yo soy una rampa. ¡Estoy dando la vuelta para despegar del piso! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Joohoo! ¡Este deslizador es fantástico!